En este video se aprecia el decomiso de 360 plantas de marihuana que fueron encontradas dentro de una finca en la zona de La Esperanza en San Pedro de Pérez Celedón. Una alerta anónima que ingresó al Ministerio de Seguridad Pública posibilitó la operación que terminó con este importante decomiso por parte de los efectivos de la Fuerza Pública en el Valle del General. Según fuentes cercanas a TV Sur, ninguna persona fue detenida por este caso. Las autoridades, una vez más, resaltaron la importancia de la denuncia para dar con este tipo de plantaciones.